¡Suscríbete! 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 Después te paso un poquito las redes sociales El programón de hoy es increíble chicos, increíble ¿Querés intro? Tenemos intro ¿Querés música? Tenemos música Acá hay de todos, para todos Pero ya, ya, así como estamos Vamos a presentar a los primeros invitados Ellos son, mirá, los Beatles de la intro Así te los presento Con ustedes, improvisados Buenas tardes, muy bien. Uri, Tomi, hola. Hola. Me os vi. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nuestro mejor momento. Genial. ¿Te ha rendido un fin? Sí. Buenísimo. Segundo invitado, no es de acá en Argentina, es de República Dominicana. Así te lo digo, así, así. Con ustedes, reggaetonero del mejor, el señor Ben Rich, ¡Vamos, Gatti! Buenas noches. Tome asiento. Gracias. Y les quiero presentar al clásico de los clásicos. Palabras mayores dentro de lo que es la movida tropical argentina. Con ustedes, el señor Alcides. ¿Cuánto vas listo? ¿Cuánto vas listo? Y después arreglamos. Dólares. ¿Cómo están? Maravillosamente bien. Bien. Un lugar calor. Espectacular. Bien. Del programa. Felicitaciones por la producción. Muy bien. Ricky. Ricky. ¿Videos? Sí, sí. ¿Cómo se está? Muy, muy bueno todos los invitados que vamos a compartir esto. Pero nada, ustedes ya compartieron el set. Sí, alguna vez hemos estado con el set de 23, pero bueno, aquí... ¿En qué comisaría esto? Y en Batán estuvimos juntos. Ah, eso no se cuenta. Eso queda... Yo estaba más allá acá en el seis. Sino que no quería hacer trato con nosotros. Claro. Mirá, lo tenemos a Tommy, acaba de ser papá. Es cierto. Es toda una experiencia. ¿Es el primero? ¿Es el segundo? Es el primero. Está ahora, creo que durmiendo, como yo, así que... Me mando un beso a Galito y a Virginia, la madre, pareja, así que nada. Bueno, no voy feliz, la verdad es un momento increíble. Óptimo. Sí, sí, sí. Bien. Fanta Gaby. Fanta Gaby. Fanta Gaby está dando clases. Pero si sabía que estaba así, si, ¿eh? Ya está. Mirá faltado. Por cada clase y se venía. Sí, venido, pero bueno. La vamos a entender. Sí, sí. Bien. Y estamos en presencia de una dramaturga increíble, multipremiada. ¿Cómo es ese tema? No sé cómo es ese tema. Y el tema, guardo los premios, pero si lo hay, no sé qué hacer con ellos. Quiero, pará, quiero agradecer de verdad que las maquilladoras son unas genias. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias a todos. La verdad, porque a veces uno va a programas y es como más bella, son muy divinas. No, no son. Sí, cantar. Bueno, intento leer los premios y desde el 20 año me llevé unos cuantos premios, así que estuvo bueno con mi trilogía teatral y ahora que todos me hacen los premios hubo también que todavía no se vieron, así que todavía puedo ganarme las dos o una, pero bien. Y bueno, ustedes hicieron un taller ahora hace poquito sobre escritura. ¿Puede ser? Sí, hicimos el laboratorio de creación de monólogos que estuvo bueno, hicimos una muestra de 20 años con todos los... Fue todo online, porque este año hicimos todo online, o sea, las funciones online, los talleres online, todo online, pero estuvo bueno, fue como una experiencia nueva hacer todo, así actuar en las cámaras solo en tu casa, pero a la gente le gustó y salió el trabajo copado. Buenísimo, buenísimo. Alcides, contanos, yo cometí una inferencia, si se quiere. ¿Tensión? Yo pensé que él era juntano, pero no, me equivocé. Contanos un poquito de eso. No, lo que pasa es que yo soy Alcides, en Río Corto, provincia de Córdoba, y a los 19, a los 20 años, yo empecé con la música a los 12 años, hace 56 años que estoy con la música, y a los 19, 20 años me fui a San Luis, estuve 18 años, me fue muy bien, donde allí después tomé la decisión de iniciarme como solista, y me vine a Buenos Aires así, bien, de frente más, no me conocía ni la abuela acá. El primer show que hice en Tropic Tango de Constitución, 16 personas ahí, el primer show. ¿Estabas todavía con el acordeo? Y sí, con el acordeo. Sí, pero digo, en los shows te presentabas con los cantadores. Sí, lo sigo, lo sigo. Pero sabe todo, como estudia todo, ¿eh? Y vos sabés que, bueno, pero fue una alegría, tenía 16 personas de público que estaban en Buenos Aires, en los cantos. Claro. Así que, bueno, la peli, la peli, la peli. Y fue un año con mucha suerte, más de todo, porque hay que reconocer que la suerte en esto es fundamental. Fundamental. Ese año, la hinchada de boca, el abuelo, el aloce, toma el tema neguita mía, negra, hay neguita mía, le cambia la letra, boca, hay botita mía, pues, bueno, toma ese tema y ya el tema está en la hinchada de boca. Ya le está en la hinchada de boca y ya el tema pasa con el tiempo va a ser un tema grosso, pesado. Y bueno, fueron pasando los meses y yo llegué acá en enero del 89. El 27 de diciembre del 89 estaba haciendo teatro por primera vez. ¿Vos sabés lo que es 32 años atrás decir voy a hacer teatro con un grupo musical? Con música popular? ¿No? Una figura. Pelé con todo. Sí, pelé con todo. Estuve en el tratamiento mal con el representante, con la compañía. ¿Qué teatro era? Astros. Ah, bueno. Hicimos tres reuniones. En las dos reuniones no hubo plato, vos sos loco que el teatro pero no es cosa. No, no, no. Todo, todo, no. El tercero lo le faré de mano. Le digo, yo el teatro lo voy a hacer sí o sí. Lo banco yo. Saga como saga. y fue un jueves 27 de diciembre de la 89 a pleno. Entonces, después parame. Sí, parame. Parame que le decía al director de la compañía Lidia Nyonce y al representante. Había logrado. Bueno, fue una experiencia muy, muy buena porque estamos hablando de 32 en la tarde. Estamos hablando. en la fecha 27 de diciembre entre las dos fiestas. Me locura. Sí, sí. Esa época que nos asesinaba y nos asesinaba. Viste, cuando vos tirás la picha y cae a bingo así o sí. Por eso decía en un principio que me ayudó mucho la suerte y la suerte en la música es tan igual como en el fútbol. Bueno, pero eso le viene bien a Redrich que está escuchando que está haciendo sus primeras armas en todo esto y vos tenés que tomar no sé, pero consejos estas cosas todo lo que pasó en como para poder seguir adelante. Claro, bueno. La fecha es una progencia y bueno, es una progencia muy linda y me gusta y tengo que seguir escuchando porque vos de dónde sos, Redrich? So me investigué. Adelante. Soy dominicano. ¿Hace cuánto estás acá? Treba mi copia. Trezan y poco. como estoy en el cálter los palos. Y ya tenés grabado el primer disco. Sí, tengo 6 temas en el YouTube en el cual está en el duelo y si quiero que lo vean que lo escuchen. Claro que sí. Voy a introducirlo a Redrich y ahí van a encontrar también en el Instagram. ¿Y te gusta Argentina? Me encanta. ¿Ya extrañas playa y eso? Sí, se extraña, pero también cuando hay proyectos hay gente de todo eso. Ya le preguntaron, ¿qué haces acá? Sí, aparte de que le guste, te va a ir un bien, ¿eh? Muy bien porque Argentina recibe a todos los inmigrantes con mucho cariño, ¿sí? Y les da su lugar acá a la Argentina. Así que dale para adelante, aprovechalo, que es la tuya. ¡Fuerza! 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 Creo que todos de que la música tiene sus valores y el tanquero tiene su forma de vida, el roquero tiene su forma de vida, el actor tiene su forma de vida. ¿Cómo es ser reggaetonero? ¿Qué los distingue? ¿Qué tiene de distintivo? Bueno, el ser reggaetonero es alegría, o sea, yo creo que es algo que uno quiere, es algo que uno anera y que uno trabaja para un sueño, o sea, para hacerlo realidad. Es algo que desde muy pequeño se puse a hacerlo porque es un cambio. Y bueno, gracias a Diego ahora toda la oportunidad y estoy trabajando en la ciudad de Argentina por el apoyo, por recibirme a todos los países. y bueno, ¿qué va a tu movilidad? Me gusta, a ver, me gusta, un tema del CID, me gusta. ¿Tiene que hacer que Maluma se conrique Marti al CID? ¿Por qué? ¿Qué no digo? ¿Quién es? ¡Violeta! ¿Quién es? ¡Violeta, mi pana! ¡Ese! ¡Viene! ¡Viene! ¡Tengo! ¡Viene! ¡Viene gente! Ahora, escuchame, vos empezaste con el tema de Violeta, no es tuyo, es de Chayán. Es de Chayán, yo soy intérprete ¡Tensión escándalo! ¿De verdad me está diciendo? De verdad, de verdad Muy, muy humilde porque vino su Ferrari la dejó acá y se hubiera escrito era un adicional de la Ferrari y de toda la seguridad que maneja no adicional Y no trajo las bollas todavía No trajo las bollas No, de verdad yo soy intérprete Yo cuando escuché Violeta que fue un tema que grabó Chayán allá por los años 83, 84 que era un tema más del disco una salsa muy, muy light muy tranquila muy rica en letras muy rica pero no tenía No la supo a pelotar No tenía no, no, no no tenía la cosa argentina no tenía el baile nuestro el chinguiqui el chinguiqui había que modificar muchas cosas Bueno, eso a Rilo lo hice acomodándolo al baile argentino a como lo hacemos nosotros y bueno el público le dijo sí completamente yo soy intérprete Fuimos a preguntarle a la gente si los conocía y la gente tiene preguntas para ustedes así que si miran ahí esa tiene que ver con las deudas que tengo para una palabra quería saber una pregunta para los chicos de inflorizados ¿cómo se sintieron la primera vez que inflorizaron todos juntos? Uhhh corría era en blanco y negro la vida era un despedulante se vio un despedulante no ustedes ustedes vienen junto con Gaby de estudiar teatro juntos exactamente sí hacíamos en el conservatorio estábamos y ahí nos juntamos para hacer una temporada en Mar del Plata teníamos ganas éramos éramos adolescentes dijimos che vayamos a Mar del Plata y a hacer algo y armamos improvisados el grupo que en su momento era el nombre del espectáculo también y empezamos a entrenarnos en la técnica que más o menos la sabíamos pero bueno entrenamos juntos que no es lo mismo la primera vez que improvisamos yo me acuerdo que fue en San Telmo porque hicimos una condición acá en Capital y después nos vamos a hablar de plata y me acuerdo de me acuerdo que en el medio vendíamos tartas vendíamos vaciosas porque estábamos juntando plata para irnos a tomar plata entonces habíamos llevado cada uno tartas tortas chocotortas era todo blanco y negro era todo blanco y negro necesitábamos plata y me acuerdo de eso y me acuerdo que fue genial improvisar como que era la primera que estaba improvisando frente al público y el nivel de libertad que te genera la improvisación frente a la gente fue muy flashero la sensación me acuerdo que era tipo que en ese momento capaz que no se la tenía tan clara pero me acuerdo de eso pero en ese momento entre ustedes se sintió esa chispa esa... a lo más ilícito con la recomendación si de las tartas de las tartas y lo que sobró de tartas es lo que comimos pero creo que esa semana no... comí toda la semana no... 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 así que había química y ahí todavía no... cuando fue hace... dos semanas atrás nos juntamos para entrenar un nuevo espectáculo que estamos amando y... y... nos tapinamos riendo y eso es como el... la clave de que hay todavía química porque nos miramos y nos reímos está bien está bien está bien esa... esa es la aventura del músico esa es la aventura del apasionado está bien encarar hacia ojos cerrados valer torta, corcho lo que vos quieras y aparte... pero... realizar exacto y saber que es por ahí y darle para adelante venga lo que venga sí, así estamos nosotros y... y admiro mucho eso admiro mucho 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 bien ahora la producción no se quedó acá yo... yo creo que vamos a cambiar al Martín Fierro el... Martín Fierro del cable poco menos y le hicieron a Belrich una pregunta que está ahí mirá la... en la camarita cuidado Hola, ¿cómo están? José Brisa y José Mó y esta es una pregunta para Belrich ¿cuál es el lugar más loco donde existe sexo? ¡Tensión del cándalo! ¡Felicido! ¡Se pone colorado! ¡Esta está muy bien! ¡Mira! 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 ¿Cómo saben? En mi país las playas son hermosas ¿no? muy bien y en la playita se hacen muchas cosas ricas aparte que se nada pero ahí fue uno de los lugares donde hice traveso digo, mucha travesoa ¿travesoa? ¡Muy travesoa! ¡Muy travesoa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora si tenías que recomendar una playa de todas las que hay en tu país ¿cuál sería? Este... Punta Cana no se queda y Sosuba Samaná son linda play para que vayan a visitar de verdad que se van a pasar muy lindo ¡Muy bien! Es como San Clemente, Claromecó y Santa Clara y más chiquita que si no te volgás se pondrías una piedra atada ahí pues... que está bien Ahora viste que la producción siguió siguió y Alcides tiene su pregunta también ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me escucho? Yo estaba escuchando y hago una preguntita Sinceridad ¿alguna vez te dejaron pagando en una cita? ¡Oh! ¡Un montón de veces! ¡No! ¡Un montón de veces! ¡No! ¡Hay que contar las ganadas y las perdidas también! ¡Bueno! Eso nadie se entera ¿Eh? Eso nadie se entera No sé, yo cuento las dos cosas Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo Sí, me dijeron pagando alguna vez pero no todas son perdidas ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Voy a decir que lo de Manchita ¿verdad? Lo de Manchita sí con Manchita sí con Manchita y con plantado Manchita no se presenta No, no se es un caballero No quiero hablar Ahora los tengo acá los tengo que hacer trabajar porque ustedes ya les dije son los Beatles de la improvisación hago la intro ellos son los mejores así que los invito a este lado del set un micrófono más puede ser Esta yo voy a ir pidiendo como saben la intro es que vamos a improvisar alguna situación en el momento sin nada preestablecido ni nada por eso vamos a pedirles un título capaz me lo pueden dar ellos entre Berrich y Alcides me van a decir un título y la gente de que está afuera nos puede decir un estilo vamos a poner un estilo que por ejemplo puede ser no sé una película de terror un policial una película de Disney no sé un estilo que se les ocurre una película española una novela mexicana algún estilo así alguno que tengan ganas de decirnos y lo vamos a hacer primero vamos a hacer un título entre los dos pueden armar una frase cada uno y armamos un título para improvisar que se te ocurre así es lo que sea inventado no puede ser algo ¿Berrich está ya? Titanic no otra vez no te quiero hacer daño 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 sigue ah estoy por favor no te quiero dar lo que a veces el título sería ¿qué harías vos contra la economía? headingal ooooooooh qué harías vos contra la economía? . y berlnich ¿qué le suma? puede ser cualquier cosa el otro 2 de la gente un gran amigo diga con su título que harían después de la cuarentena que harías contra economía después de la cuarentena Chau chico, no me lo recuerdo. ¿Qué estás con vos? ¿Cuál es la economía después de la cuarentena? Bueno, ¿y qué estilo? ¿Se les ocurre un estilo? Vamos, rápido. ¿Cómo? Español. No, español. Yo les voy a hacer el último. Sí. Que esta improvisación tenga momentos de última palabra. Muy bien. Última palabra es así. Nosotros vamos a estar improvisando y de repente vamos a dejar un espacio vacío para que ustedes digan una palabra y nosotros la metemos dentro del texto. O sea, que terminan siendo como los dramaturgos de la improvisación. Voy a dar un ejemplo. Tengo hambre, voy a comer un... Pata. Pata, chapán, mucho chancho. Tenían hambre. Tenían hambre. Me acá hay hambre, señores. ¿Qué hacen con la economía después de la cuarentena? Después de la cuarentena. Español. Cuartan las palmas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué es lo que estás haciendo, tío? Hace cuatro años que te estoy esperando en casa. Estoy en esa maldita cuarentena en la que me tienes. Y no tengo un solo peso para poder comprar comida. Yo estoy siendo millonario. Y ya lo dijo el Siles una vez. Te he dejado plantada, pero hay que contar más que te lo he dejado plantada si la quedó. Mira una cosa. Tu amigo el Siles no te ha estado influenciando bien. La última vez te dijo que me dieras un... Un peso. Un peso. Y un por un peso. ¿Qué voy a hacer con un peso? Voy a decirte que he hecho en esta cuarentena. Aquí tienes un cheque en blanco. Llénalo con lo que quieras. Momento. Este cheque en blanco está a nombre de... ¿Qué? De Cacho. ¿Quién es Cacho? Cacho soy yo. Soy un actor porno que he trabajado en un porno online. Misa. Yo voy a llevarme este cheque. ¿Y sabéis a dónde lo voy a llevar? A la casa de Belrich, que seguramente debe estar tratando. Y siendo feliz. No como tú. Adiós. Adiós. Una semana más tarde. Ven, Recha. Ábreme. Me pasa a mi pana. Ábreme. Adelante. Tío, he conseguido un cheque en blanco que me lo han dado. Mira. Momento. Tenemos que ir a comprar un... Un pancho. Sí, me aspiro poco. O sea, quiero comprar un pancho y nada. Escucha, yo estoy con mi disco. Estoy en Miami. Lleno de chicas. No, no. Momento. No, tú me dijiste que eras de Dominicana. ¿Estabas mintiendo o eres de Dominicana o eres un... Venezolano. Un venezolano. En este, confieso. Soy del mundo. Soy un artista del mundo. Yo le... No sé por qué río y hable. No, no. Soy un artista del mundo. Quiero que sepas algo. La economía ha reflotado. Gracias a mi gran éxito. Sí. Le he cantado con el SIDES. No lo deje sin, no lo deje sin. ¿A qué? Al dólar. No lo puedo creer. Así subimos el dólar y no lo dejamos. Esto es un hito en nuestras vidas. A partir de hoy, todo será... Maravilloso. Maravilloso. Claro que sí. Esas son las peinadoras y patiadoras que tienen toda la buena onda. Y todo será la riqueza. En el medio de mi pecho, voy a sentir un... Canto. Un canto. Ese canto. Y lo ve. Y lo ve. ¡Y lo ve! El primer dominicano español, señores. ¡Corten aplausos! Muy bien, muy bien. Corteo. ¡No me cabe! Yo no me entiendo. ¡Uy, yo soy rato! ¡Miradia! ¡Uy, yo soy un monjeño! Se le dejé, se lo le dio. Bueno, ya, ya. A mí así. Que escase la hora. Sí, habría que mandarle el videito. Chicos, mientras tanto, los espero. En un ratito, nos vemos con la música. Dale. Gracias. Y aquí seguimos con TV Show, sí, sí, TV Show. Estamos con un programón, venimos de estrella en estrella y no puede faltar la música de Verde. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, te voy a verte. ¿Te sentiste cómodo? Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a presentar a los chicos, ¿tu nombre? Damián. Damián, ¿tu nombre? Alexa. Ellos van a bailar mientras el señor Bellrich hace música. Y los dejo con el mejor reggaetón del país, Bellrich. ¿Cómo fue el reggaetón? Llego el verano, fuego a la lata. El calor, esta que mata, sin boliche, no hay mal de plata. Mete el perreo, que a la nena le encanta. Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa. Salimos de la disco y vamos pa' la playa. Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa. Salimos de la disco y vamos pa' la playa. Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa. Salimos de la disco y vamos pa' la playa. Vamos pa' la playa. Vamos pa' la playa, esta cuarentena nos dejó a todos fritos, jugué la lotería, me saqué un numerito, me fui de vacaciones, los gasto todito, con pila de mujeres, parejo un riquito de la playa, boliche, no me modifico, hacemos un asado, enrolamos todito, y di que son duros y los tengo en el piso, RD Argentina, como te lo explico, metiendo las rimas, mujeres en bikini, las tengo tú arriba, a 40 grados, el sol la castiga, ah, ah, el sol la castiga, ah, ah, la noche está buena, le meto tequila, si quieres perreo, sube a la tarima, yo soy tu pique, tú eres mi Shakira, ponte en posición, que voy para encima, la noche está buena, le meto tequila, si quieres perreo, sube a la tarima, yo soy tu pique, tú eres mi Shakira, ponte en posición, que voy para encima, Llego el verano, fuego a la lata, el calor, esta quemata, sin boliche, no hay mal de plata, mete el perreo, que a la nena le encanta, vamos pa' la playa, vamos pa' la playa, salimos de la disco y vamos pa' la playa, vamos pa' la playa, vamos pa' la playa, salimos de la disco y vamos pa' la playa, 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 vamos pa' la playa. No ando en gente, te lo digo cantando La playa está llena de nalgas flotando Aquí no se para, seguimos tomando Tenemos el fernet, también la moe Y me quedo parado como el 23 Soare con el 9, mi 5 con el 10 Si quieres talento te voy a vender Metiendo las rimas, mujer en bikini La tengo tú arriba a 40 grados El sol la castiga, ah, ah El sol la castiga, ah, ah Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Salimos de la disco y vamos pa' la playa Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Salimos de la disco y vamos pa' la playa Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Salimos de la disco y vamos pa' la playa Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Que lo que es, Juan G Como siempre Rompiendo la mezcla Díselo Tomás Que onda, Jova Sol de Boa Berris Perreo Pa' la nena Us ¡Suscríbete al canal! 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 No soy un besito de otra copa Esa risa loca yo quiero olvidar Esa risa y secrecha odiosa La luna de mi vida la voy a olvidar ¡Bravo! 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 No acabes tu vida tomando licor Lo grande es tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y esa es su desprecio, tendrá que pagar Por ser malo mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni quinar Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor tiró de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor tiró de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva No acabes tu vida tomando licor Lo grande es tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ese es su desprecio, tendrá que pagar Por ser malo mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni quinar Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido mejor olvidar Yo así me gusta Y si un amor tiró de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor tiró de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor tiró de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor tiró de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Al olvido borró mi cuenta nueva Al olvido borró mi cuenta nueva ¡Clarado con buenas сценillas! ¡Clarado, carado! ¡Clarado! bloque en el TV Show y el último para despedirnos, la verdad que nos pasamos increíble, unos invitados de lujo, los chicos de improvisados, Bedrich, Alcide, mirá que nombre te estoy tirando, espero que vos de ahí del otro lado lo hayas pasado igual que a nosotros, por lo pronto, le tengo que agradecer a este lugar maravilloso, la Torre Eiffel, Delivery los Reyes que nos tratan como a Reyes, al estar de las chicas de maquillaje, a Vale, a Brian, que hacen todo para que esto salga mágico, y bueno, les tengo que presentar, y con esto me despido, un videoclip de Rubén Arce, programas anteriores nos había traído uno y ahora nos trae otro, que está buenísimo, tenganlo en cuenta, mírenlo porque es súper súper recomendable, por lo pronto, me despido, les agradezco mucho que estén del otro lado, los invito, la semana que viene nos vemos, Nico Santino los amo y nos vemos, te ves yo Oh, gracias, me enamoré de ti Rubén Arce. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes, me enamoré de ti y qué le voy a hacer, se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír, hoy vuelvo a tener fe, me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día de amor iba a morir, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas a dormir, y ahora tengo mi fortuna, que es mirar a la luna, y al verte sonreír, hoy vuelvo a vivir, entraste sin permiso a mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí, yo tengo un corazón, tú llenas de sentido a mis días, y no me importa nada lo que digan, aquellos que muy poco saben del amor, me enamoré de ti y no lo imaginaba, que algún día de amor iba a vivir, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas a dormir, y ahora tengo mi fortuna, que es mirar a la luna, y al verte sonreír, me enamoré de ti y no me lo esperaba, y no me lo esperaba, que algún día de amor iba a morir, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo, y ahora tengo mi fortuna, que es mirar a la luna, y al verte sonreír, hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a vivir, un riesgo de amor por ti Estaba un río frente a la TV, busqué en la radio y hasta en internet, y encontré el programa mejor, California, y boye la comida mejor, que es el mío siempre para descubrir esto, Con el detenimiento sin buena música Con entrevistas sin mucha diversión Llego TV Show, encontré TV Show Llego TV Show Internacional Llego TV Show Internacional Llego TV Show, encontré TV Show Llego TV Show Internacional